Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por qué señor, por qué? Esasmo! Dios mío, señor, sábanme! Por qué señor, por qué Te pasas hijo, te pasas ¿Qué está pasando aquí? ¡Qué está pasando! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Por qué señor, por qué? ¡Ay! Te pasas hijo, te pasas